Muy buenas amigos culés, ¿qué tal estamos? Al parecer en Camp Barça ya tienen decidido armar el equipo con los mejores jugadores de Europa. Los objetivos siguen siendo Neymar Junior y Lautaro Martínez. Y el tapado es Kylian Mbappé. Pues atentos a este bombazo de última hora. Un medio italiano muy importante asegura que el Barcelona ha enloquecido por una de las joyas europeas. Se trata de nada más y nada menos que del centrocampista italiano de 19 años que milita en el Breccia de la Serie A, Sandro Tonali. Muchos afirman que dentro de poco será el mejor centrocampista del mundo, polivalente y el más completo. El mismo medio confirma que el Barça pagará 60 millones de euros por él, más la cesión de Alenia, Riqui Puig y Miranda, para hacerse con los servicios del futuro mejor centrocampista del mundo. Esto ha sido mi bombazo de hoy amigos culés. No os olvidéis suscribirse a mi canal que no os cuesta nada, pulsar un like como siempre y dejarme comentarios para cambiar opiniones. Muchas gracias y nos vemos muy pronto en mi próximo vídeo.